Hola, ¿cómo están? Soy LoaString y estamos en World of War, parte número 14. Hoy intentaba que me acompañe mi hermano a mi costado, ayudándome. A ver, ya pasamos el desierto, ahora nos vamos por acá. Eh, vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué es esto? Espera, ¿me mueve? ¿O es el único camino? No me acuerdo, pero... Sí, es para acá, entonces. A ver... Saltemos. Por costado nomás. A ver, quiero ver primero... Ah, ya. Para acá, entonces, tengo que abrir esto. Abre, Kratos. Este que empuja el Kroh. No, no necesito, no necesito nada. Vamos a ver por acá. No necesito nada. Eh, la piedra que no se destroce, que puede ir por allá, no, no me logra todo el plan. No necesito. Ah... ¡Viva. ¡Viva! ¡Viva! No necesito nada. ¡Viva! Vamos a llegar, ¿tengo que llegar por allá? Ah, la miércoles. Hay que matar a estos monstruos, en realidad. ¿Ya llegamos? Sí. Salta. Llegamos. Eh... Está bien dividida ya. No necesito la cajita que es abajo. Eh... Subimos. Herreros. Rapidito nomás. Ya. Ahora avanzamos por acá. A ver. Antes de irme por allá afuera. Mira que hay herreros. Ah, ta 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 ta. Ya. No sé ni mi chingles. Eh... Por acá. Otro cuadro. Ya, esa bestia que está ahí. Sí. Ya vamos a este. Supongo que tenemos que ir para allá. No creo que llegue el tiempo. Camina tranquilo nomás. Eh... Vida ya. Aquí hay un montón. Un poquito. Ahí. Tengo... Tengo... Bueno, tenemos dos. Matar Pito. Ahora... Eh... No hay nada por acá. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. Vemos. No... No hay nada por acá. No te cago, que será? Esta madre, esas vainas son muy rápidas o... No mueve ninguna? No te pierdas, no te pierdas No te pierdas No me pierdas Yo también tengo mis rayos, peh Muera, muera, muera También tengo rayos, peh Uy, se acabó mis rayos Pucho, me están cagando estas chicas ah la cuenta eso muere muere pucho esta arrastre esta bailando con su aire no se con razon habia dos cajeros en el... esta malo me van a matar ahorita me faltan dos todavía me van a matar ahorita agarra 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 me van a matar ahorita me van a matar ahorita me van a matar ahorita casi me matan apareciera así de trompeta voy a recoger un poco de vida con razon habia dos cajas uno para tu vida y uno era para me van a matar tu trueno porque llevas y mixto pero yo me lo gasté uno perdón Cronos, el último de los mayores titanes, surgió de las nubes desiertas. En su lado, el templo de Pandora esperaba, masivo y paciente, listo para desafiar a todos los que estaban en busca de su tráfico guardado. Y saltó Kratos a ese giganto. Durante tres días, Kratos ha caído en la montaña de la montaña. Él sabía que podría recuperar Pandora's box, o percibirse dentro del templo. Nunca volver a la vida de la humanidad. Lo guardamos acá. ¿Tanto se demora? ¡Tun, tun, 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 tun! Ya, continuamos. Pero cuando hay nada... Uy, matamos a la nave. Ya, avanzamos todavía por el puente. Pandora, el templo de Pandora. iamisbote, dónde lo que pasa... Covid, cuando vio en su lado.. Cuando...? No sé quién. No sé quiéninkle de Pandora. Moja de א� handedí二 y además 많은 clave donde seiuman en el planeta... por mi trueno, o mejor dicho, por el poder de los dioses, ahora por donde subo, no puedo bajar, es un precipicio, tendré que ir por acá, no, como bicho subo por ahí, por acá tengo que seguirme vuelta, venga por acá, no, no se rompe a ver a verlo, venga por acá, no, no. No, tenemos todo Ya, eh, voy por aca No hay nada Ojo, saltamos Ahora vienen estas, mueva la caja A ver, vamos, a ver Va a estar con calma, con calma, nomás agarra que estos patos Conche, ahí está Cuando te van a golpear, trato de esquivarlas Aquí No hay nada No hay nada No hay nada Ya, para fin Cuadrado Pucha, me demore mucho en realidad Que dejes que estés rápido Cuadrado Triángulo Triángulo Ah, murro Oh, pero La madre Cuadrado Cuadrado X Oye, estoy machucando rápido X X X X A ver tú Acá con calma, nomás Ya es uno, ya Ah, no El minuto Mato el que estaba ya débil Y X X X X X X X X X Ah, que madre Ah, la miércoles Tengo que matar esto, lo malo es que Ah, la miércoles Confunde la vaina, me voy a matar, me voy para allá Ya murió ya, por fin X, cuadrado, cuadrado No, es que se ve bien rapidito, Dios mío Ya, murió Voy a recoger un poco de De trueno O de, mejor dicho, de De No se puede saltar, tengo que dar la vuelta De poder de los dioses, porque arriba había Ahora tengo que dar un vuelto, no se puede colar Ya Ya Este, me falta Ya Bueno, nos vamos para arriba Mira, acá también ¿Qué hay por acá? Ah, acá hay esto Otra pluma Más que hay otro Y un ojo Ya, estoy con la vía llena Y fue los dioses llenos Así que pasamos No No ¡Vamos a molestar! Vea, vamos a molestar Una moleta No se ha caído mi entreno Es que por fin Leyendo el libro Este templo solo Ya Listo Un poco de vida No Poder los dioses Uy ya Vida nomás hay No No se puede romper A ver Donde nos llevará ahora Dios mio Uy nos quedamos en esta entrada Y por acá Ajá Bueno lo dejamos acá amigo Esta fue la parte número 13 Del God of War 1 No se olviden de suscribirse al canal Si aún no lo has hecho Y darle me gusta al video Que ayuda bastante Adiós